Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro Cumplimos con éxito el mandato firme del Comandante Chávez El pueblo falconiano votó por la revolución Celebramos con alegría el triunfo del hijo del Comandante Eterno Nicolás Maduro Nicolás, te estamos entregando el futuro de nuestra patria Te estamos entregando el legado de nuestro presidente Chávez En tus manos está el proceso revolucionario de nuestra patria Adelante Nicolás, cuenta con mi apoyo El legado que dejó Chávez no morirá con nosotros, no morirá con Maduro Y vamos a continuar esta lucha revolucionaria con él Una lucha revolucionaria que va a llevar hacia la patria nueva, la patria socialista Tenemos patria, rodilla en tierra con nuestro comandante Con nuestro camarada Nicolás, con nuestro partido Con todas las organizaciones sociales Si es preciso dar la vida para defender esta patria, la daremos Juntos logramos la tercera victoria perfecta ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Chávez! Maduro desde mi corazón